Señoras, señores, distinguido público en general, cocineros argentinos se enorgullecen presentar una nueva sección en la cual la pericia y el conocimiento del maestro Guillermo Calabrese brillarán en su máximo esplendor. En esta sección se enseñarán técnicas, tips, trucos para que todos seamos mejores cocineros día a día. Señoras, señores, bienvenidos a las clases magistrales del maestro Guillermo Calabrese. ¿Cómo le va, señora, señor? Aquí estamos, soy yo, pero con otro personaje. Muy buena la presentación, por cierto, le digo. Y vamos entonces, en el día de hoy, a hablar sobre los calamares. A los calamares. Y aparte, en primer lugar, necesita un asistente, como toda clase magistral lo tiene, el señor Nicolás Gutiérrez Favón. Por favor, adelante. ¿Cómo le va, Cala? ¿Cómo le va? Bien. No lo veo haciendo. ¿No me va a saludar? Sí, lo estoy saludando. Ah, de la manera más respetuosa. Bueno. Le pido, por favor, que me lo devuelva. Que me haga así. Y suena el gol y va a seguir sonando. Va a seguir. Ahí está, dale, Flacco. Bueno, señores, vamos a empezar. Entonces, vamos con el calamar. Es realmente algo muy importante para tener en cuenta de qué se trata. Es un bichito bastante raro, fuera de lo común. Y genera bastante enchastre. Entonces, la primera indicación que te recomiendo cuando los vayas a comprar, elegí el tamaño. Porque lo hay de más grande, más chico, más grande, más grande. De todo tamaño. Están los pequeñitos, también llamados chipirrones, que son los ideales para hacer los calamaretis fritos. Chipirrones o calamaretis. Ahora, más grandes te van a servir para hacer las rabas. Nosotros hemos conseguido hoy unos de tamaño más o menos estándar. Entonces, fijate la contextura. Todo viscoso, todo pegajoso, todo fulería, enchastroso. Lo que conviene siempre es trabajar el calamar adentro de la pileta, utilizando un rollo, perdón, un chorrito delgado del agua fría de la canilla. Y de esa manera, entonces, empezar a limpiar. ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver ahí la cabeza con los tentáculos, el cuerpo y las aletas. No lo aprietes nunca al calamar porque tiene tinta en los ojos y adentro del cuerpo. Y te puede llegar a enchastrar como el mejor. Entonces, lo primero que hacemos es, con mucho cuidado, jalamos de la cabeza y le vamos retirando el cuerpo. Nos vamos a ayudar acá con unas palancanas con agua fría como para evitar enchastros. Acá tenemos entonces la cabeza que tiene ocho tentáculos más dos antenas. Tiene los ojitos de un lado y del otro. Y entre los tentáculos, por favor, quiero que me enfoque así, tiene un piquito como un pico del oro. Esto es la boca. Tiene un pico corneo. Entonces, esto hay que sacarlo. De esta manera. Metiendo el dedo y sacándolo de esta manera. Yo, Nico, te voy a ir dejando acá los desechos y después, por supuesto, el pico lo retiramos y lo tiramos. Eso no tiene mayor misterio que sacárselo. Ahora, lo que debemos hacer es un corte inmediatamente por delante de los ojos. Quiero que me siga la cámara, por favor, en un zoom. Métase, métase. Ahí teníamos los tentáculos. Los tentáculos, ocho, más las dos antenas. La cabeza propiamente dicha, con los ojos uno de cada lado y las vísceras que le arrancamos dentro del cuerpo. Ponemos el cuchillo inmediatamente por delante de los ojos y cortamos. Ahí está. Todos los tentáculos ya están listos para ser comidos, siempre y cuando los pases por agua y a cada uno le pases los dedos. ¿Por qué? No sé si se va a llegar a ver, pero cada tentáculo tiene unas muy pequeñísimas sopapitas. Cada una de esas sopapitas tiene un anillo corneo. Si uno deja ese anillito corneo en las sopapitas, después te los vas a encontrar en la boca y es desagradable. Entonces, uno por uno, contamos ocho y vamos arrastrando de esa manera con agua fría y vamos desprendiendo muy fácilmente esos anillos corneo de alrededor de las sopapitas que están en los tentáculos y también en el extremo de las antenas. Tenés que contar ocho más dos, diez. Una vez que pegaste la vuelta con los diez, ya está todo libre de esos anillos corneo molestos que realmente se te quedan entre los diez, te queda muy feo. Entonces, ahí tenemos limpio tentáculo. Lo vamos a dejar por este lado. Volviendo a el cuerpo, vamos a, en este instante, sacarle la aleta. La aleta se desprende por la cola. Así. Sígame, por favor. Y se desprende la aleta. Y estoy arrastrando piel. Toda esa piel es necesario sacarla del cuerpo. Vamos a entonces apellizcar la piel y fíjate lo que es. Es realmente muy transparente, muy viscosa, 100% grasa. Hay que sacarla y eliminarla. Quizás lo que más tiene de problemático el calamar es la limpieza, siempre y cuando la hagas eficiente. Entonces, lo vas limpiando, vas fijándote que no haya nada de piel, que no quede absolutamente nada. Y una vez que entonces, que está pelado, voy a pelar la aleta también, Nico. Y si tenés las vísceras por ahí que me retiraste, traemelas, por favor, que quiero mostrar algo. A la piel también, perdón, a la aleta también hay que sacarle esta piel. Entonces, siempre ayudándote con el chorro de agua fría de la canilla o con una palangana, como en este caso, con agua fría, va a ser mucho más sencillo quitarle la pielcita. La piel no sirve, no debería quedar en absoluto para comer. Entonces, pelada que fuera la aleta y pelado que fuera el cuerpo, lo que nos queda es ir adentro del cuerpo. Le habíamos sacado las vísceras que están por acá, ahí. Y ahora vamos a mostrar algo. Lo que vamos a hacer ahora es meternos adentro del cuerpo. Si el calamar es grande, es lo suficientemente grande, vos lo podés llegar a dar vuelta como quien da vuelta una media. Si no es tan grande, bueno, te la tenés que rebuscar metiendo los dedos y arrastrando pelotones de grasa que tiene, que son realmente desagradables. Y sobre todo, ir en búsqueda de esto que lo llamamos pluma. Esto es, ni más ni menos, lo que sería la columna vertebral del calamar. Parece acrílico, es un cartílago, muy fibroso, no sirve nada más que para molestar, hay que sacarlo indudablemente. Entonces, siempre ayudándose con el agua, metiendo el dedo y escarbando, vamos sacando todos estos pelotones de grasa que no sirven para nada. Realmente no son imágenes muy agradables, pero es lo que hay que hacer en una cocina, si vos querés tratar perfectamente un calamar. Entonces, si te da la posibilidad, lo das vuelta así, como quien da media un guante, una media un guante y te queda absolutamente limpio. Pelado por fuera y limpio por dentro. Ahora, adentro, ¿qué tenía? Ahí tenemos los tentáculos, tenemos el cuerpo, tenemos la aleta, todo esto utilizable. Con respecto al cuerpo, perdón, adentro del cuerpo, que están las vísceras, ¿de dónde sale la tinta del calamar? Esa tinta del calamar que se utiliza para el risotto negro, para los tallarines negros y el nero disepia, que se dice en italiano. Viene de adentro del cuerpo del calamar. Nosotros le habíamos sacado todas las vesículas y ahí adentro tiene una vesícula que uno la ve y dice, esto no parece nada, pero fíjate vos que si yo la corto, le hago un tajito y la exprimo, voy a sacar y me van a quedar los dedos absolutamente enchastrados de tinta negra. Esto es la tinta que utiliza el calamar como mecanismo de defensa. Cuando lo quieren atrapar, cuando alguien, un pescado u otro marisco se lo quiere deglutir, el tipo tira ese chorro de tinta y entonces te queda toda la zona negra y se puede escapar. Entonces, esto te lo voy a dejar para que lo tienes. Este también, don Nico, muchas gracias. Volviendo entonces al calamar ya limpio, el cuerpo. El cuerpo lo podemos utilizar absolutamente entero generando un relleno. Con un pescado salteado con cebolla, con un poco de puerro, con un poco de miga de pan, se rellena, se traba con un escarbadiente, se cocina la portuguesa, se cocina en un estofado, se cocina en un asado al horno, se cocina sin relleno a la parrilla. En cuanto a los tiempos de cocción de los calamar, cuando, cuanto más grandes son los calamares, vas a tener que tener en cuenta una diferenciación muy notable en cuanto a los tiempos. Inmediatamente toman contacto con la temperatura, con el calor, el calamar estaría en condiciones de ser comido en 30, 40 segundos. Pasado ese tiempo, vas a tener que esperar por lo menos unos 15 minutos para que se vuelva a ablandar el calamar. Entonces, una posibilidad que la que vamos a utilizar en el día de hoy es generar las rabas. ¿Qué significan las rabas? No son ni más ni menos que los cortes transversales del cuerpo del calamar. Entonces, ese cuerpo de calamar, bien limpio, sin la vesícula interna, sin esa espina que parecía de acrílico o plástico, que es de cartílago, sin nada adentro, bien absolutamente limpio, cortado entonces, ruedas o anillas. Estas son las rabas. Las rabas es un corte. Después, como las hagas vos fritas, si las haces rebozadas con pan rallado, si las haces pasadas por harina, si directamente las salteás, en fin, eso ya son preparaciones culinarias. La raba corresponde al corte transversal del cuerpo del calamar, lo que vamos a utilizar hoy para nuestra confección de arroz. Con respecto a los tentáculos, bien, podés perfectamente así meterlos en un blanqueado para una ensaladita, los podés meter así enteros para meterlos en un arroz. Yo sugiero hoy estos cuerpos, perdón, estos tentáculos, cortarlos, trozarlos, generás así una estrella y después los volvés a cortar de lado y lado. O sea, se utiliza absolutamente todo. Es muy económico. Esto es un cefalópodo. Vos fijate que tiene una cabeza importante con los podos, con los pies, con los tentáculos y las antenas en la cabeza. Se utiliza el cuerpo, se utilizan las aletas, se utilizan los tentáculos. Pero cada uno de ellos debería tener distintos puntos o momentos en la cocción. Lo más clásico, lo que vamos a hacer hoy son estas rabas, estas aletas y estos tentáculos en un arroz. Cuando pasemos a la cocina, en un ratito, vas a ver el detalle de cómo es el momento, cuándo es el momento indicado para incorporarnos a la confección para que te queden absolutamente tiernos. Porque de eso se trata. Hay muchísimos trucos. Uno sin ir muy lejos es ponerle, así como están, bien limpitos, acabados de limpiar, en un recipiente con agua con un poco de bicarbonato de sodio. Y entonces lo dejas unos 30, 40 minutos y el bicarbonato se va a meter dentro de la fibra del calamar y te lo va a ablandar. Al cabo de ese tiempo lo enjuagás bien, lo enjuagás bien y ese calamar ya quedó tierno. Pero igualmente, dependiendo del tamaño del calamar, vas a necesitar o ese minutito inicial o si no, no. Bancátela, esperá aproximadamente unos 15, 18 minutos para que quede absolutamente tierno. Para hacer el arroz, hoy vamos a utilizar un caldo. Un caldo de pescado. Lamentablemente no existe un caldo concentrado de pescado, por lo que siempre sugerimos, si querés tener realmente buen sabor en la confección de un caldo, lo hagas vos mismo. En la pescadería vas a pedir espinazos y cabezas. Lo ideal sería de pescado blanco, tipo el abadejo, tipo el lenguado. En este caso tenemos de merluza, que está absolutamente barata, absolutamente económica. Entonces, vos vas a comprar el filet del pescado. El señor de la pescadería se queda con los espinazos y con la cabeza. Pedile entonces un par de espinazos, un par de cabezas de merluza y confeccionás vos tu propio caldo de pescado o fumé. Vas a poner las cabezas y espinazos de la merluza en un recipiente con agua fría. A esto le vas a sumar una guarnición aromática de zanahorias, un poco de cebolla, que no tiene por qué estar tan picada, podría estar perfectamente cortada en cuatro. Algo de apio que perfuma, así. Y le vamos a poner también algo de puerro. Con esto, así como está, sin siquiera la incorporación de sal, porque ya tiene, el pescado tiene una salazón particular. Entonces, así como está, más el agregado de un ramillete de perejil, que lo vamos a poner así, un perejil entero, lo vamos a atar, lo vamos a sostener con un piolín hecho con un puerro. Y de esta manera vamos a meter este ramo de perejil acá adentro, atadito, para que después lo podamos sacar todo enterito. ¿Cómo está? Lo llevas a la hornalla. Muy suave el fuego. Va a empezar a hervir. Desde el momento que empieza suavemente a hervir, contás 30 minutos. Mientras va hirviendo suavemente, vas a ir levantando una suerte de espuma que se genera en la superficie. Al cabo de 30 minutos de hervor suave y bien espumado, tenés un caldo de pescado delicioso que te lo sugiero hacer. Nosotros ahora vamos a abandonar este serio personaje, le vamos a dar el paso a don Juan Braceli y después me vas a tener que bancar porque voy a volver a ser el calabrese que vos conocés. ¡Vamos, Juan! Solo puedo aplaudir. Estoy emocionado. Siento que me retrotraje 12 años mis primeras grandes clases de mano de calabrese. Esto que vos acabás de ver es lo que sucede en un colegio, en un gran colegio de manos de un maestro. Cierro este capítulo, después Calabrese va a cocinar con el calamar y con el fumé riquísimo que hizo y vamos a arrancar con nuestros cuadrados de coco y dulce de leche. Receta muy rica, muy pedida, que arrasa en todas las panaderías de Buenos Aires y del país. La vamos a hacer acá y vamos a hacer una masa, otra masa quebrada, recién sí me hizo una, salada. Las masas quebradas pueden ser saladas, neutras, dulces. Esta es un poquito dulce, fácil de hacer y rápida. No le tengas miedo a la masa quebrada, vos seguime. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, la parte líquida, la parte que va a emulsionar toda esta masa. Dos huevitos. Esta masa en los libros se llama foncé. El acto de fonzar es el acto de cubrir un molde con una masa para después hornearla con el relleno y demás. Así se llama esta masa, foncé. Tenemos dos huevos, 40 gramos de azúcar, pizca de sal. Importante siempre la pizca de sal para realzar los sabores. Dos pizquitas de sal. 20 centímetros, hay que medir bien esto, 20 centímetros cúbicos de agua. Y tenemos acá manteca pomada. Acordate que Sime hace un ratito lo hizo con manteca durita, hizo como un arenado. Son las dos opciones, emulsionado, arenado. Yo te muestro el emulsionado. Tenés la manteca acá, bien blandita, bien a temperatura ambiente. Va a sacar bien todo esto. Y yo lo voy a mezclar todo esto rápidamente. Acá voy a romper un poco los libros. Ustedes pensaban que iba a ser otra cosa, ¿no? Muy rápidamente con un batidor. Venga para acá. Vamos a mezclar todo esto. Se va primero como a granular todo, se va como a separar la manteca. Parece que se te corta, no pasa nada. Lo que estoy haciendo acá es emulsionar todo esto, mezclar todo esto y después todo esto lo vamos a mezclar con la harina. ¿Recordá lo que dijo Sime hace un ratito? Te lo repito yo. Estas masas para que sean quebradas, tiernas, se deshagan en la boca. Por un lado tienen mucha manteca. Acá cuánto tenemos? 125 de manteca. La mitad que de harina. 250 de harina 4 ceros, 125 de manteca. Suficiente. Podrías emulsionar un poquito más, pero con esto ya es suficiente. Lo importante, justamente, es no amasar. Si vos amasás lo que haces es desarrollar el gluten, entonces te queda más elástica la masa, que es lo que no queremos en este tipo de masa y si queremos, por ejemplo, en un pan. Entonces no vamos a amasar, simplemente vamos a meter toda esta parte húmeda aquí en el centro. Ahí adentro. Muchas gracias, Dana. Y con un corné, que es muy práctico. Yo ayer en mi casa también esto lo hice con un cuchillo. ¿Por qué no encontrás el corné? Y lo hice directamente con un cuchillo. Mira lo que vas a hacer. Lo voy a dar vuelta. Empezás rápidamente. Esto se tiene que hacer rápido, eh. Si esta masa te lleva mucho tiempo, estamos en problema, porque se te derrite demasiado la manteca y no te va a salir bien. La idea es que directamente todo esto se amalgame bien. No más que eso. Fíjate, como un tiqui-tiqui. 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 Es rápido, rápido. Cuando ves que va desapareciendo la harina, fijate que no amaso, eh. Simplemente mezclo. Cuando ves que va desapareciendo la harina, estamos listos para el otro paso, que es el fresado. Yo te tiro terminología de libro, eh. Ahí. ¿Qué es el fresado? Simplemente la unión, la terminación de la unión de toda esta masa, de toda esta mezcla, que ya lo voy a hacer porque ya tengo todo esto listo, sin amasar. Solamente con una técnica muy fácil que te voy a mostrar ya mismo. ¿Ves que casi no se ve la harina? Este es el momento de fresar. Yo no amasé, eh. Simplemente piqué. Simplemente mezclé con un corné o con un... ¿Sabés con qué casi lo hago ayer? Con una regla. ¿Viste la regla de colegio? También viene muy bien. Si están limpias, ¿no? ¿Cómo vamos a fresar todo esto? ¿Cómo lo vamos a terminar de amalgamar para no darle trabajo? Esta parte de la palma de la mano, ¿la ves esta? ¿Sí? No le quiero dar trabajo y no le quiero dar mucho calor. Así, mirá. Aplastás. Fijate cómo se empieza... Ahí ya termina de desaparecer la harina. Todo esto se empieza... Empieza a cambiar la temperatura, eh. Atenti con eso, eh. Es normal que se te genere una pasta. Esto lo vas a hacer de dos a tres veces, no más. Yo lo voy a hacer dos veces y con eso va a ser suficiente. Otra vez, palma de la mano. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ya no se ve harina, ya está lista la masa. Tomó temperatura, un poco por los focos, otro poco por el trabajo. Ahora esta masa necesita frío. Es fundamental. Acá hay mucha manteca. Necesita frío para dos cosas. Para empezar, para que se hidrate la harina. La harina no la hidratamos amasando, sino que se va a hidratar con los líquidos que están ahí adentro del huevo, de la manteca. Se va a hidratar en la heladera. Mínimo una hora de heladera. Hay libros que dicen media hora. Con una hora te va a quedar mejor. Importante, muy importante, papel film o plástico, bolsa de plástico, para guardarla y llevarla a la heladera porque si no se te va a resecar toda. Amiga mía, no lo puedo sacar. Estas a veces son rebeldes. Agarrás y pones esto, esto lo voy a correr un poquito. Pones esto así. Un truquito, va, truquito. Para ir adelantando un poco de laburo. Lo que haces es, la pones en el centro. Fíjate lo blanda que está, eh. Un poquitito de harina. Un poquitito de harina, no mucho. La tapás, la cerrás y la vas aplastando un poquitito. ¿Para qué lo vas aplastando? Ahí va. La vas a aplastar, la vas a llevar a la heladera. Después seguimos con esta receta. Vamos con visión 7 y después seguimos con el cuadradito.